¿Qué es la necesidad de la pobreza? Las comunidades que generan inequidad estaremos haciendo un aporte estructural y colectivo para generar dignidad humana a nivel individual. Una comunidad pobre carece de bienes públicos de calidad, tiene que hacer 4 horas de cola en un hospital, carece de fortaleza de la institucionalidad. Es decir, las reglas de juego cambian a cada rato, quien más sufre el cambio de reglas de juego es el sector vulnerable porque es el que menos herramientas y espalda tiene para poder soportar y adaptarse al cambio. En falta de acceso a oportunidades, el gran deterioro del sistema educativo genera que ese piso equitativo, que era antes equitativo, de acceso a oportunidades, se torne inequitativo. Hay una brecha entre los que pueden pagar calidad educativa y los que no. El cuarto aspecto es falta de entramado social. Los sectores vulnerables no tienen entramado social, no tienen vínculos de calidad con actores que le puedan promover un ascenso social. Es decir, la movilidad social ascendente que se conoce. El quinto eje es incapacidad en los sectores vulnerables para la organización colectiva. No pueden organizarse colectivamente, por lo tanto no pueden incidir en políticas públicas que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Y el sexto punto tiene que ver con la informalidad de los bienes económicos. Al no tener, por ejemplo, una escritura en la casa, vos no podés hipotecarla para impulsar un emprendimiento productivo. La economía es una ciencia social, en definitiva, que debería generar dignidad humana, montada sobre la democracia. Es lo que garantiza y organiza a las sociedades occidentales, al menos. Las grandes trabas que tenemos es que, por un lado, el Estado, que es la herramienta que se da a la sociedad para dar escala a la dignidad humana, es capturado. O por corporaciones que definen beneficios para sí mismas, para partes de la sociedad, por lo tanto el resto queda excluida. O es vulnerado el Estado por mecanismos de corrupción o de delito organizado. Por lo tanto, la ilegalidad, digamos, hace que los recursos públicos vayan a pocas manos, a las manos del delito. Entonces, yo creo que esas son las dos grandes trabas que hoy tiene el Estado para romper esta lógica de inequidad. Estamos en Latinoamérica, que es la región más inequitativa del mundo. A mí me parece que el gran desafío que tenemos es cómo poder articular al Estado, a la sociedad civil y a la empresa en el diseño de políticas públicas que vayan justamente a romper a estos factores que generan inequidad. Necesitamos liderazgos de mayor articulación y de menos personalismo. Yo creo que pasa por ahí, pasa por un paradigma de construir nuevos liderazgos en torno a articular y a operar políticas públicas de manera integral y no segmentadas como se operan actualmente.